A ver, pero con groserito, vale verga mano, no deja la maseca, ya me voy a salir a la hora, tiene 10 años saliendo, ya no queda, este es el ultimo viaje, ya dice, por eso le sale la maseca cuando cae a nuestro, oye el de los, el de los grabaditos, muy buenas tardes mi nombre es Mario, yo soy Miguel del Derecho y vengo del centro de rehabilitación nueva creación que se encuentra ubicado en costado de los jardines de recuerdos, nosotros somos una institución que no contamos con el apoyo del gobierno, por eso que nos vemos en la necesidad de la venía a pedir tu apoyo, 10, 15, 20 centavos, no importa la cantidad sino la buena voluntad, muchas gracias y que Dios te bendiga